Un pez cegado de luna, Diana Briones El cielo dibuja, enorme, una luna bien redonda. Tiembla en el mar su reflejo, tiritan frescas las olas, y un pez cegado de luna del reflejo se enamora. Un pez cegado de luna, Diana Briones El cielo dibuja, enorme, una luna bien redonda. Tiembla en el mar su reflejo, tiritan frescas las olas, y un pez cegado de luna del reflejo se enamora. Tritos del Granio El cielo dibuja, enorme, una luna bien redonda Y un repeORT de luna, una coluna